Creo que algunos fenómenos que hemos visto en campaña y que hoy tal vez se puedan ratificar son producto de eso, de un cansancio, de la falta de respuestas y eso tiene que hacernos reflexionar profundamente. No nos va a sorprender el volumen de votos de Milay, seguramente en la Argentina. Nosotros personalmente acá en Mendoza tenemos un partido propio que es el Partido Libertario, así que nos hemos manejado en la alianza con el Partido Demócrata también los dos. Y deberemos mejorar la calidad de nuestros dirigentes, la formación, la capacitación, el compromiso a la hora de la toma de decisiones. Yo creo que la mayoría de la gente quiere un cambio, todos, la mayoría de los habitantes del país estamos como un poco cansados de siempre lo mismo y bueno, hay una opción diferente y hay que darle una oportunidad, yo siempre digo lo mismo. El resto ya lo hemos votado, los conocemos, sabemos cómo nos fue con esos candidatos y hay una oportunidad nueva y hay que aprovecharla y probar. Ganamos la provincia de Buenos Aires, loco. La voz del pueblo es la voz de Dios y tenemos que respetar el voto popular por sobre todas las cosas. Nos queda el segundo tiempo y el alargue y los penales. Tenemos que sacarle la pata de encima a la gente, devolverle la libertad. Devolverle la libertad. Devolverle la libertad. No hay boleta, la Junta de Estorado y el Mercado de llamar por teléfono que no hay boleta en ningún lado. Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok.